La semana pasada es lo que el televidente dice sobre el PS. El PS significa potencial o potencímetro, digamos, en una dirección electroasistida. Ese indicador que le aparece a don Gerardo Bolaños en el panel, en el dash que dice PS, eso significa que usted tiene problemitas con la dirección asistida. Puede ser el motor, hay que diagnosticar a ver qué está sucediendo. Bien, como les decía, compañeros, Guay Global Transpo le ofrece toda la que es la gama línea de automáticos para su arrancador de línea pesada, su arrancador de línea liviana y para todo lo que es marino en este caso, ¿verdad? Ahí tenemos algunas muestras de algunos automáticos que queremos hacerle referencia a ustedes al 8332-9138-8754-112. Nuestras tiendas ubicadas Tibás y Santo Domingo, ahí estamos totalmente para servirles. Profe, tenemos desde muy liviano hasta muy pesado. Hasta muy pesado, por ejemplo, 40, 42 MT, líneas totalmente en todo sistema, en lo que ustedes necesiten, ahí estamos para servir. ¿Vamos a probar uno por lo que veo? Sí, la gente quiere que le demostremos cómo se hace una prueba de un automático de estas porque normalmente hay montones de gente que toma un automático, mi querido amigo Gerard, y resulta que lo toman porque dicen que está dañado, lo cambian, lo botan, siguen con el problema y resulta que es porque alguna pieza le está faltando a ese automático o no lo están conectando adecuadamente cómo va el sistema conectado en el vehículo o en el camión. Por ejemplo, ya le decía en este caso que de repente la gente toma un quixito como este que tiene ese automático y ustedes ven que trae un resorte grande y un resorte pequeño. Correcto. Toman el pequeño, lo botan, se pierde, lo arman con el grande, ponen la balita, lo ponen a conectar y no conecta. Aquí se ven, bueno, no sé si la cámara lo logra captar, pero aquí están los dos resortes, el grande y el pequeñito que va interno en la bala. Correcto. Eso es importantísimo. Siempre, yo creo que podemos abrirlo un toquecito para tratar de apreciarlo. Sí, sí, ahora, para que la gente ya aprecien eso bien y sepan y se den cuenta qué es el accesorio o el kit de reparación que lleva un automático de este tipo, ¿verdad? Entonces, es importante siempre, mire que estábamos hablando del resorte principal y el resorte pequeño en ese caso, que es el que va interno en esta balita, ¿verdad? La cual hace la pulsación del automático a la hora que usted aplica los 12 o 24 voltios sobre la conexión en un arrancador. Este va de esta forma. Eso va de esa forma, va montado interno, ¿verdad? Ahí va metido entre la patilla y eso es lo que a la hora preciso, el arranque sale y entra para la señal de arraba. Ok, ¿esta bala aquí adentro? Sí, señor. Luego el resorte va al lado. ¿Este resorte? Exactamente. Y ya va conectado a la patilla de engrane y ahí cuando usted pone los 12 voltios, eso lo que hace es sacar el bendix y engranar con la corona y es donde se produce el potencial de arranque para el encendido. ¿Vamos a ver si va a funcionar? Sí, claro. Vamos aquí rápidamente una probita. Usted me va a hacer el favor ahí, mi querido baroncito. Y vamos a ver si le hacemos... ¿Yo le pongo tiebla? Sí. Listo. Y te voy a empujar la bala porque si no, no aplica. Vamos a ver, yo creo que por ahí, yo creo que la tenemos, ¿verdad que sí? Vamos a ir intentando a ver. Y acá vamos a ver un indicador que tenemos por acá. Buenísimo. El cual, vamos a ver si le hacemos un... Vamos a ver si lo logramos ver ahí. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Ok. Listo. Entonces, ahí vemos la señal de captora de encendido a la hora que va directamente a lo que es el arrancador o positivo arranque directo, ¿verdad? Bueno, esos son los 12 voltios profundos de la batería. Así es que es importante eso porque no es... Tal vez se trata de coger un arrancadorcito, un automático y tirarlo por ahí, ¿no? Hay que saberlo manipular, saberlo hacer. Y hoy está muy duro todo, ¿verdad? Como para coger las piezas y botarlas. Sí, sí, definitivamente. Además, que es importante este tipo de pruebas, especialmente cuando está un poco caliente. Sí. También, profe, yo he visto que lo calientan con una pistola. Correcto. Para darle un poco calor porque a esa temperatura es más o menos la temperatura de operación. Hay un temita importante. Miren, no cometan el error. Este es automático, selenoide. Siempre todos llevan un protector que es el convertidor o selenoide que he presentado en algunas ocasiones. No eliminen eso porque eso es un potencial de amperaje para un automático. Es un protector, un defensor del automático porque esa es la calidad de vida de un automático y de un arrancador. Excelente, profe. Profe, ¿número de teléfono? 8332-9138-875-441-12. Ahí estamos en nuestras tiendas ubicadas en Tibás, Repuestos y Car y Taller Muniz Bosch, Santo Domingo de Heredia. Así es que ha sido un placer de verdad estar nuevamente con ustedes hoy y nos vemos el próximo sábado. ¡Gracias!